Buenos días, matemáticos. Hoy vamos a simplificar expresiones algebraicas en una variable. Entonces, los términos semejantes se pueden sumar. Por ejemplo, si tenemos x más x. En realidad, lo que podemos hacer, porque x y x son semejantes, es la misma letra, podemos sumar estos dos y es igual a dos x. Además, b más b más b más b más b más b es igual a 6b, porque sabemos que la edición repetida es igual que la multiplicación. Y c, cuando está al lado de b, la multiplicación es la operación que tenemos que hacer. Además, tenemos 2a más 3a, porque los dos tienen la misma letra, lo podemos sumar. Entonces, sería 5a en total. Además, podemos restar los términos semejantes. Por ejemplo, j menos j sería 0. Pero, en otro ejemplo, 4p menos 2p, porque p y p son la misma letra, sería 2p en total. Y ahora que tenemos algunas ecuaciones un poquito más complicadas, podemos ver x, x, x. Todos son semejantes, entonces podemos restar y sumar. 10x más 4x sería 14x, pero luego tenemos menos 5x. Entonces, sería 9x en total. En un ejemplo acá, tenemos una mezcla de variables y números sencillos. Entonces, solo podemos sumar los variables con los variables y los números con los números. Entonces, por ejemplo, tenemos 2b más 10. Otro ejemplo que tenemos acá, sería 2a más 5a, sería 7a. Y en el próximo, tenemos 3a más 3a más 6. Solo podemos sumar los que son semejantes. Entonces, tenemos 6a más 6. Solo puedes combinar los que son semejantes. La a con la a, los números con los números.